Oriundo de Sabana Larga, Atlántico y con 27 años de servicio en la institución, el coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, asume como nuevo comandante de la policía en el Cesar. El oficial, quien viene de ser subcomandante en Norte de Santander, tendrá como reto afrontar las distintas problemáticas en materia de seguridad y de orden público que aquejan a los cesarenses. El departamento tiene incidencia también de grupos armados ilegales, lo hemos notado principalmente en todo lo que tiene que ver con la frontera y sobre todo hacia el sur de Aguachica, precisamente hacia los límites con Norte de Santander, de donde provengo de elaborar, tenemos que seguir trabajando frente al tema del secuestro, frente a la extorsión, frente a la reducción del hurto. O sea, no podemos centrarnos solamente en aquellos delitos que, si bien genera un impacto nacional, también tenemos que enfocarnos en aquellos delitos que consideramos menores, pero que afectan el bolsillo del ciudadano de la calle. Por su parte, el alcalde de Valledupar reiteró su apoyo, a su vez que brindará las herramientas necesarias para mostrar resultados contundentes que le devuelvan la tranquilidad a los vallenatos. No podemos ceder ni un milímetro a la delincuencia, ese es el compromiso que tiene el nuevo comandante de la policía. Queremos decirle que va a tener todo el acompañamiento y todo el respaldo institucional, tanto del gobernador como del alcalde, pero también queremos estar en las calles, no queremos policías de oficina, tenemos que ir en contra del microtráfico, vamos en contra de la delincuencia, y por supuesto, aquí la policía va a encontrar con un guerrero más para que pueda mostrar resultados que tanto lo está esperando la ciudadanía. El coronel de los Reyes Valencia reemplazará al coronel Giovanni Benavides, quien se desempeñaba como comandante encargado del cuerpo policial en el Cesar.